El Tribunal Supremo Electoral junto a los representantes de todos los partidos políticos del Consejo Consultivo son los encargados de depurar el censo electoral, que deberá estar listo a finales del mes de agosto. Es un trabajo que el Consejo Consultivo hará con el Tribunal Supremo Electoral, porque no podemos nosotros negar que pueda haber un error, una persona muerta, eso es un millón, esa es la pregunta. No pueden manipular tendenciosamente y maliciosamente las cosas, no vamos a caer en ese juego. El censo electoral está en un proceso de revisión permanente, en este instante el Tribunal Supremo Electoral está recibiendo los listados de la gente que está presa, está recibiendo listados de la policía, está recibiendo listados de las Fuerzas Armadas, listados de la Fiscalía o qué sé yo cuántos órganos que tienen gente que por ley no va a votar. Esos listados tienen que estar depurados hasta aproximadamente el 28 o finales del mes de agosto, que es cuando se cierra el censo. La depuración del censo electoral se considera una acción necesaria para que la sociedad pueda tener confianza en los resultados de las próximas elecciones. Se tiene que dar, si no tenemos que exigirla todos nosotros. Los medios de comunicación son clave para exigir esto, no como una forma de seguir ciertas líneas políticas, sino que como una responsabilidad ciudadana que se requiere para que se pueda actuar en la depuración del censo por un lado y en la construcción del censo por el otro. La construcción en el sentido de que se tiene que disponer de los recursos financieros, tecnológicos y de personal para que esto se haga oportunamente. Por otra parte, el Partido Liberal tiene otras demandas. La depuración del censo, que se adelante la organización de las instituciones electorales, vale decir, de los tribunales locales electorales y de los tribunales departamentales. Y en tercer lugar, que se revise todo el tema de la transmisión del escrutinio de resultados. A la vez, se le recuerda a los hondureños que aún no tienen su tarjeta de identidad y cumplen 18 años antes del 26 de noviembre, que tienen hasta el 28 de agosto para hacer la solicitud y así poder participar en las próximas elecciones generales. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Crista Bel Herrera.